Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 taqui It's pretty when I touch it, and squeeze it, and squeeze it With my piggyback, it's hungry my neck, you don't need to beat it If the tips ain't freaky, I don't wanna beat it I just wanna let you know this phenomenon's on the PDA Puri sobresale de mi traje No traje tanticito pa' que el nene no te abaje Que yo me sé lo que tú, porque tú no sabes Dice que no corre, pero si quieres comer, dale que traje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 taqui Taqui, taqui, taqui